hola que tal mis amigos como se encuentran espero estén bien y tengan una bonita semana pues mira hoy están quemando por allá de que lado hoy andamos aquí en otra aventurita más acá está nuestro amigo fernando y pues por ahí encontró una pieza que fue a una cuartilla dice y aquí yo tengo un tono también amigos tengo mi primer tonito 50 53 está a tres rayitas vamos a rascarle un poquito a ver qué sale suena muy bien este tonito amigos hoy está corriendo aire ya salió 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 vamos a ver qué sale de aquí aquí está aquí está miren aquí está esta pieza miren amigos miren lo que vino a salir de aquí una bonita medalla una medallita amigos de las grandes déjenme la voy a limpiar un poquito con el pantalón miren ahí está amigos una bonita medalla del otro lado creo que ya había encontrado una de estas no recuerdo bien bien pues no sé qué será pero tiene arriba tiene una corona en la cabecita si se alcanzan a ver amigos está rota de acá arriba pero bueno excelente amigos primer hallazgo primer tono una medallita continuamos bueno amigos pues miren ahí saqué la medallita ahí arribita ahí se ve se alcanza a ver un hoyito no lo tape bien y aquí tengo otro tonito miren al pie de estas de estas piedritas no quien sabe vamos a ver ahorita me marca 98 ha de ser una lámina vamos a ver qué sale de aquí amigos dice nuestro amigo fer que es una macuca pero lo dudo amigos me marca 98 vamos a ver vamos a ver si ya salió no amigos no quiere salir creo que está debajo de esta roca a ver voy a pasar el pin pointer creo que ni le estoy creo que está por acá amigos a ver déjenle quito la tierra con la mano está algo suelta miren aquí salió un pedazo de barro aquí hay más hay mucho barro aquí amigos pues a ver qué sale de aquí esperemos no sea una lámina ya salió nada más que no la no la encuentro amigos creo que si ya salió amigos miren aquí salió miren aquí salió es un alambre amigos un alambrito miren bien doblado a ver voy a pasar el detector a ver si si es eso lo que me marcaba creo que sí amigos era ese alambre si miren ya no ya no me marca nada bueno pues ni modo amigos un alambrito falsa alarma continuamos amigos amigos miren aquí tengo otro tonito así encima aquí se ve este huellitas de cómo han pasado las ardillas por aquí y yo vengo o sea vengo dándole vueltas y vueltas a todo el terreno para poder encontrar bien las cosas ahorita que está limpio y pues hasta aquí me vino a dar este tonito miren me lo marca de una a dos rayitas vamos a ver qué es lo que sale vamos a ver aquí me lo marcaba miren salió un este una oreja de una olla de barro ahí está bueno vamos a ver ah miren con razón era un tono muy muy escandaloso miren es una una pulta de las de lata lata de aluminio bueno pues ni modo amigos me había emocionado continuamos bueno mis amigos pues miren aquí tengo otro tonito este pues algo brincón igual no creo que sea algo de plata miren a dos rayitas vamos a ver qué es lo que sale de por aquí vamos a ver dónde está ah ya salió miren ya salió aquí está es una moneda bien entierrada vamos a limpiarla un poquito qué será qué será una medallita no creo verdad creo que sí amigos va a ser una medalla déjenla voy a limpiar tantito con el pantalón aunque me regañen pero pues no traigo el cepillito y la verdad no me acuerdo dónde lo dejé sí amigos es una medallita pero pues ya bien acabadita miren ahí se alcanza a ver un poco si miren acá igual se ve una imagen ahí ahí se ve una imagen bueno amigos bonito hallazgo como quiera voy a limpiarlo en casa y ya luego se las muestro que por cierto no les he mostrado mis piezas por ahí pero hay este voy a subirles unas fotitos aunque sea para que para que vean que cuántas piezas citas ya ya llevamos en la colección bueno ahí está amigos miren es una medallita ya rota ya toda acabadita pero pues miren pues hallazgo es hallazgo ahí está muy bien pues continuamos amigos bueno amigos pues miren aquí me vino a dar otro tonito algo brincón miren 14 11 20 está encima me lo marca encima vamos a ver qué es aquí 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 alcance a ver algo miren aquí está amigos ahí está ya vieron déjenme guardar el pin pointer y aquí está miren es una medallita una medallita bien chiquita miren bien pequeña ahí está está enterita miren aquí tiene el la patita donde se cuelga miren ahí está no la voy a tallar muy duro porque ya ven que luego se rompen las piezas pero miren muy bonita muy bonita medalla amigos ahí está pequeñita con razón me da una marcación así muy muy baja como tono ferroso pero bonito hallazgo miren excelente amigos continuamos bueno bueno amigos pues miren aquí tengo otro tono brincón no muy alto aquí miren no muy alto el tono amigos vamos a ver qué es lo que sale de aquí es un alambre un alambre que está aquí miren atorado de de este de esta raíz miren aquí está miren este alambre ahí está bueno ni modo daba un tono más o menos bueno pues continuamos amigos miren no les grabé este tono desde el principio porque me daba así algo este brincón y bajo miren 19 17 32 y ya lo ya lo rasqué tantito con el pin pointer y aquí está miren pensé que era un alambre pensé que era un alambrito algo así pero no es un botoncito un botoncito como de pues como de fierro o de cobre tal vez miren ahí está la patita y del otro lado pues no se le ve nada amigos la verdad está bien sucio y este y creo que es como de como de fierro o algo así ahí está miren ahí está amigos todo oxidado no se le alcanza a ver nada no tiene marquitas pues bueno de todos modos bonito hallazgo es una buena pieza bueno amigos continuamos a ver que más sale amigos pues miren aquí tengo otro tonito algo brincón tres rayitas vamos a ver que es lo que sale aquí está aquí encima miren miren amigos y pues la verdad aquí pasé aquí pasé caminando hace ratito miren ahí se ven las huellas este y aquí está encima amigos encimita miren y creo que va a ser una macuquina creo que va a ser una macuquina amigos miren aquí está la pieza si es una macuquita amigos déjenla voy a limpiar y miren no se limpia bien ahí está amigos ahí ya brilló es una macuquita de medio real no se le alcanza a ver bien pero ya salió ya salió una macuquina de plata uy se me cayó ahí está ahí está amigos ya llevamos una macuquita excelente buen hallazgo amigos platita salió platita miren miren ni se las estoy grabando creo amigos a ver ahí está ahí se las enfoco bien ahí está amigos macuquina de plata medio real aquí encimita estaba bueno pues voy a continuar a ver qué más podemos encontrar aquí en este bonito lugar ya llevamos una medallita pequeñita también ahí la van a ver en el vídeo amigos suscríbanse y compartan estos videitos ahí si pueden dejarme un buen like y un comentario pues bueno les agradezco mucho el apoyo también y pues continuamos bueno amigos pues miren este aquí tengo otro tono miren tonito brincón ya le moví ahí tantito la tierra y creo que estaba aquí encima a ver déjame le paso el el pin pointer por aquí yo parece que vi algo dónde está dónde está se me escondió acá acá miren hasta acá la la moví si estaba encima y es otra medallita amigos ahí está miren esto está algo algo cortada de abajo y de la parte donde donde se cuelga miren ahí está pero obvio pues son piezas muy antiguas y muy bonitas miren otra medallita amigos como la que encontramos hace rato nada que la de hace rato estaba entera enterita y pues miren esta está un poquito rota pero muy bonita excelente amigos muy buen hallazgo y pues vamos a continuar voy a guardar esta esta medallita porque más adelantito ya venía hasta acá y por aquí tengo otro tono miren veintiuno veintiuno veintidós me lo marca a tres cuatro rayitas pero miren si le acerco más la bobina está encimita así que vamos a pasar el el pin pointer de nuevo hay miren miren lo que es amigos otra bonita medalla aquí está miren miren con tierrita para que no digan que que la sembramos ahí está amigos y esta está enterita también wow no lo puedo creer que que aquí en este pedacito este hayan salido dos medallitas miren le voy a hacer lo de la vez pasada aquí la voy a poner déjenme saco el pin pointer mi agua que ahora sí trajimos agua y dejen saco la medallita que acabo de de encontrar aquí aquí donde estoy parado miren es esta ahí está ahí está acá está la otra miren la primera que que salió la más chiquita ahí está amigos y dos aquí tres medallitas ahí están ahí están miren la más chiquita es la que está más enterita más entera tiene ahora sí que está completita esta también está completa miren pero no le tallo mucho porque se le vaya a romper la la patita donde iba colgada de la cadenita o un hilo no sé qué con qué se las amarraban pero ahí está amigos muy bonitas las medallitas miren tres medallitas amigos son las que llevamos ahorita y una macuca una macuquita amigos de plata aquí la tengo igual a la vista déjense se las se las vuelvo a mostrar ahí está miren macuquita de plata ahí está la crucecita si lo alcanzan a ver está algo borrosa pero pues es plata amigos excelente bueno llevamos muy buenos hallazgos ya casi termino de darle aquí este pedacito vengo dándole por surcos así como pasó la máquina y pues van saliendo las piezas pues continuamos amigos a ver cómo sale bueno mis amigos pues miren aquí tengo otro tonito que me da más o menos este bueno brincón pues pero pues tono fuerte miren está a dos rayitas vamos a ver qué es y aquí la tierra la tierra está suelta suelta aquí está amigos aquí está miren aquí está la tierra está suelta amigos las piezas están encima que cosa va a ser esto creo que va a ser un pedazo de plomo no amigos es un pedazo de de macuca amigos de macuquina miren nada más miren cómo se limpia platita amigos platita ahí está miren ahí está si es si es amigos es este es un pedazo de macuquina ahí se ve cómo la cortaron miren miren ahí está cortada está muy lisa de este lado del otro lado se le alcanza a marcar un poquito miren ahí está amigos platita excelente excelente amigos pues un pedacito pero es plata muy buen hallazgo amigos ya llevamos medallita y esta esta macuca miren macuquina las macuquinas amigos son este por ahí luego me preguntan en los comentarios qué es una macuquina es una moneda este de plata que fue este pues ahora sí que fue hecha por los españoles en su llegada aquí a México de hecho aquí las hicieron aquí en nuestro país de México y pero también pues obvio en otros en otros países también también hay entonces pues con esta con la plata pues ellos este les pagaban a los que trabajaban para ellos y pues obvio ellos mismos portaban estas monedas que ellos mismos acuñaban por órdenes de de su rey entonces pues estas son las moneditas deformes pues son las primeras monedas que ellos comenzaban a hacer con un martillo y con pues no sé qué más verdad pero pues ahí está amigos son estas bonitas piezas y pues vamos a seguir un rato más a ver qué más encontramos bueno amigos miren aquí me vino a dar otro tonito así algo brincón algo chillón y encima vamos a ver qué es lo que sale de por aquí ah es esto miren esto que está aquí un pedazo de de este de escoria amigos como de cobre o de bronce está algo pesadón esto era lo que sonaba miren ha de ser de bronce porque así me marca así me marca el bronce de 50 a 55 más o menos pero este como es un pedazo grande pues por eso me da tono así este brincón pero bien fuerte bueno amigos pues continuamos a ver qué más sale pues seguimos con buscando este tonos amigos buscando tonitos aquí en este lugar por ahí atrasito este encontré el botoncito ahí atrasito y aquí me vino a dar otra marca vamos a ver qué es lo que sale de aquí miren igual algo brincona a dos rayitas vamos a ver acá está miren 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 aquí está amigos es una monedita creo creo que es una monedita aquí está miren una monedita pequeñita es de cobre amigos una monedita de cobre vamos a ver si se le puede caer un poquito la tierra para ver de qué qué moneda es a miren cómo se limpió a miren es una moneda de mil 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 novecientos setenta y siete o mil ochocientos setenta y siete de del elotito amigos es de cobre mil mil ochocientos setenta y cuatro algo así no se le alcanza a ver bien la fecha y de este lado pues el aguilita que no se alcanza a ver bien miren ya se me cayó así menos la vamos a ver miren amigos ahí está es diez centavos creo es de mil novecientos setenta y cuatro del elotito diez centavitos ahí está ahí está la fecha está acá amigos en la parte de abajo del elotito ahí se alcanza a ver diez centavitos acá la aguilita como se le decía estaba mostrando no se alcanza a ver bien pero bueno es una monedita de cobre continuamos amigos a ver qué más sale miren amigos pues aquí me vino a dar otro tono ya lo saqué al principio me lo marcaba bien pero ahorita que ya lo tengo aquí afuera me casi no me lo quiere marcar igual es de cobre pero creo que es un anillito miren ya le quite la tierrita ahí está y no tiene ninguna marca si se alcanza se le alcanza a ver un poquito el borlo ahí está amigos anillito excelente amigos buen hallazgo bueno pues continuamos miren amigos lo que me viene a salir de este hoyito que me daba una marca muy baja bueno miren miren ni me lo marca ni me lo marca el detector pero aquí ya la ya la estaba buscando aquí con el pin pointer y miren aquí está ahí está amigos a ver si le alcanzan a ver la levantamos y miren ahí se me cayó es una mancuernilla o un cascabelito ya roto o abierto pero muy bonito ahí está el ganchito miren donde se atoraba ahí está amigos excelente muy bonito hallazgo amigos muy bonito hallazgo bueno pues vamos a continuar buscando más tonitos aquí en este lugarcito a ver que más encontramos bueno mis amigos pues ya nos retiramos eso fue todo por el día de hoy en esta aventura ya por aquí tenemos nuestros detectores ya para guardarlos por aquí está mi amigo Fernando que estaba volando su mosco y pues no olviden suscribirse amigos a este bonito canal ahí te salieron buenas piezas y pues dejar un buen like, compartir, comentar y pues nos vemos hasta la próxima aventura amigos ahí este que tengan mucha suerte bendiciones para todos y pues eso es todo amigos dos y dos 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 dos